Estoy convencida de que no conozco a nadie que esté más capacitada para ocupar ese cargo. Está atacando los principales problemas y los aborda desde otro lado y desde luego con el que yo me identifico muchísimo. Después de escucharla hablar, pues me ha gustado mucho. Que me parece la mujer más absolutamente luchadora, honesta. A mí Manuela me parece un camino, una ventana a través de la cual podemos llegar a un lugar mejor. Ve a una mujer que es muy interesante y vamos a votar a ella porque es una persona excelente. Me parecen medidas que son verdaderamente tan accesibles que es increíble que nadie se les haya ocurrido hasta ahora. Es una persona honesta, es una persona con una enorme capacidad de gestión, es una persona que podría ayudar a transformar esta ciudad. Que es mi ciudad. Yo creo que estamos viviendo un momento muy importante. Todo lo que pueda tener una persona que quiera realmente hacer algo con nuestra ciudad. No porque ella nos vaya a llevar de la mano, sino porque la vamos a utilizar. Gracias Manuela por dejarte. Yo quiero que Manuela sea alcaldesa de Madrid porque Madrid la necesita. Creo que ha llegado el momento de que Madrid tenga alguien que realmente nos represente. Ahora Manuela. Ahora Manuela, ahora Madrid. Ahora Manuela. Ahora Manuela. Y ahora sí, Manuela sí. Madrid sí, Manuela.